pero que vamos a hacer más tarde vaya gente entonces llegó a la caja dijo Miki llegó a la caja ¿quién vos? yo le dije si usted me llega a decir a la Wendy le dijo el día de la fiesta se extrañaba en mi que comiense en los cunas y todo el día de los 20 ahí lo pasaste en ese año y ahí todavía me mandó dos sombreros yo por eso yo no la podían tener porque iban para la adoración es viernes de vía cruce yo por eso le llamé a mi mami antes de venirme para acá y me dijo mami hasta le pagué a la vero para que mami estuviera aquí para encontrarla aquí sí, eso sí fue cierto porque ayer le dijo a la niña Carmen dijo eso porque no le hice para limpiar el cuarto yo vengo cansado del avión no quieran que tú en el culo andar en el avión y no se los digo una viejita va a vomitar atrás de mí es que no sé por qué no sé por qué no sé por qué ¡Sí! ¡Eso no es! ¡Eso no es! ¡Mirá! ¡Ayer me mandó el zapato! Este es Miki No, miren, vengo estrenando gracias a la tia Jeta Esos zapatos me los regaló para mi tía Jeta Es que ayer me dijo el Majel Majel Presumíme a mí para que vos Majeléu muy fallosón Lo quedan los contantes Pero miren Olvídame, monito, una semana voy a estar aquí No me traumen, por favor Vengo, vengo por una semana nada más ¡Pero háganme levantar! ¡Que traigo ángel! ¡Está visto por parmado! ¡Ni tortillas! ¡Pero los suscriptores! ¡Pero suscriptores! ¡Pero suscriptores! ¡Pero miro todos los videos! ¡Ay, miren cómo Chepe te engañó en la pirámide! ¡Ay, miren! ¡Ay, miren! ¡Ay, miren! ¡Adivinen qué! ¡Ni a Dori te fijamos nosotros! ¡Loli te fijamos! Yo todavía me estoy pensando ¿Por qué le has tomado yo? ¡Ese yo lo vi! ¡Ay, alguien que viene chistando conmigo! Sí, pero dije, o sea, será Dori Y dije, pero no, ya donde se salió Yo oí el grito y dije, ah, no ¿Por qué le has tomado yo? Si ¡Ay, miren! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren, miren! ¡Miren! ¡Miren! decir, porque yo un día soy una de las fotos que nos tomamos en el venezolano y los ay no, pero que sorpresa no, y en serio en serio, ya es conexión o saber que diablo que presentía vos ya eso coincidencia, porque estábamos hablando de que hay mujeres de que como desprecian tal vez a sus hijos y usted fuera una madre excelente y eso estábamos hablando y después nos podíamos hablar de que íbamos a vender mango con el maje que íbamos a ay para dejarme cortar el maje nosotros enseñamos que él se sube los malos ya no puede a ver y ahí está mi chilito usted no me dijo que ahorita no me dejas a reclamar nada no me dejas a reclamar nada ahorita si hayas en cuarto chusco, cagado de todo no reclamar si hayas mocas ahí no reclamar no reclamar es que se me cayó a la cara le traía unas cosas para uñas y se me lo quebraron en el avión creo yo ay que lindo no huele a la cara le traía unas cosas para que te ayudáramos a bajar maletas hola hola que anda bajo jajaja el maje si parece gringo pero miguel extrañaba estar así con el montón de gente si va no, no mire me hace falta porque porque allá mire mucha de verdad es que no es el mickey desde siempre allá no, 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 no no, no, no ajá, sí, sí pero qué chévere, chévere sí, sí, es que soy pato jajajaja dejámosle chévere dejámosle chévere jajajaja jajaja jajajaja jajaja jajaja para irnos de la vieja morada oita la vieja chingada a la vecina, miki vieja morada vamos a ver si está, porque el carro de don carlín ahí está ah, pues no lo voy a tomar el agua porque yo traigo sexo pero aquí no tenemos algo de chorro, mami mami, ahí está un chorro, agarre de esa jajajaja vayate te voy a comprarle acera ah aquí está otra jajaja ¡Vale! jajaja 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 jajajaja jajaja 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 vayas ustedes si me la estaban periscando y yo como que ella estúpida va a depender llevarme ayer lo más gracioso ahorita lo que me acaba de pasar ahorita vengo yo y veníamos de allá para traer el carro porque me fueron a traer el microbus y me pagan la policía y me dice quiero ver su licencia y le digo yo no tengo documentos del salvador y le doy así no, no me licencia este es mi ID es como el doy y esta es mi residencia queremos ir al dex? vamos, tengo descuento vámonos ya queremos ir vos tenés que llevar y me voy a pedirte la ayuda ¿qué hago? por favor, la voz me va a hacer daño si, mi estuvo de verdad no, yo soy fina ya y veníamos con un dolor de cabeza por eso, porque ay Dios mío y yo ahora ya ni ya no la o sea, cuando ella hizo así medio la pongo pero no, no pero no, el pelo negro no, el pelo negro ya, un billete ya 100 años ahí va a demostrármelo es lo único que traigo no, por si me quiere invitar a comer ajá si tiene razón o algo así ajá por razón, ayer le estaba diciendo lo del vuelo por razón, ayer le estaba diciendo lo del vuelo y yo pide y le pide y le está más y nada más floja no, pero ya estaba animando Miguel un poquito más le dice ella ya estaba animando a pagársela yo te lo iba a contar porque es para el noviembre me dijo el maje yo le dije es para el noviembre hasta el margen yo le digo la brenda yo porque la brenda fue y la vida es raro que mañana yo digo que la es bonita escuchaba la pregunta si seria así no te vamos a hacer comidas no a ustedes no les suda la micro vieran que como está caliente quiere ventiladora afuera por favor no, aire, agua hay luz nos hubiéramos mandado a poner un aire aquí si no hay luz agua agua no hay cámara